¡Hola! ¡Ah! Llegaste justo, salí a la cuenta y llegaste así que está. Sí, yo puse una alarma. ¿Tuviste miedo de estar sin mí? Sí, estaba aterrado, aterrado. Me puedo imaginar, me puedo imaginar el temor que atravesó tu cuerpo al imaginar vivir un programa lejos. Sí, de hecho ahora me voy a levantar y te voy a hacer vivir el mismo terror. Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a otro capítulo de este, su podcast verde favorito, Autor Planeta, junto a mi compañera y coanimadora Celeste Yardili. ¿Cómo estás Celeste? Muy bien querido Robertson, acá desde la República Argentina y con un nuevo flequillo al cual no sé si me acostumbré, así que si me ven mucho mirando a cámara es porque todavía no sé cómo me siento con él. Creo que te queda espectacular Celeste. Muchas gracias amigo querido. La armoniza muchísimo. Está buenísimo. No está bono, está bonísimo. Hola gente, ¿cómo están en el chat? Buenas tardes. Se dice el mismísimo. Señor Nacho, ¿cómo está? Titi, veo a Santi Moreto por ahí saludando. Ronnie Estefai, el señor Vox Vox. Aloe Hanna. Hola Checha. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias gente por su presencia. ¿Cómo están? Buenísimas, buenísimas tardes. Flores para dama dice. ¿Cómo está Rondón? Buenas tardes. Bueno gente, sean todos bienvenidos nuevamente a otro capítulo más, capítulo 14 de Otro Planeta. Hoy día le tenemos una pauta nutrida de noticias, tenemos un reportaje especial aquí de nuestra corresponsal en directo desde la zona del Chaco. Ya es una crónica periodística de alta altura y un pequeño jueguito, pero eso no es todo porque tenemos uno invitado también. Vamos a estar comenzando con Juan Pablo Moreto. Ya les vamos a estar contando en detalle, pero es una de las personas que trabaja en los bosques de agua. Es cofundador de agua. Es cofundador. Me encantó ver el proyecto un poco más como dentro de la pauta y la verdad es que tengo muchísimas preguntas, la verdad, muchísimas preguntas. Exacto. Si gano, me firma el Insta, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, como siempre, como siempre. Pero antes de todas estas cosas, lo que tenemos son noticias. ¿Querés arrancar, Robert, con la primera noticia del día? A ver, cachipo. Ah, ya. Sí, voy con la primera noticia del día de hoy y tiene que ver con la noticia de la República de Chile. Sí, toda la gente de Chile que nos está viendo. Hay una normativa que estuvimos examinando a propósito del mes pasado, que era el mes de los plásticos. Y tiene que ver con la famosa ley PUSO. La ley PUSO, que tiene que ver con la ley de plásticos de un solo uso. Es una ley que se promulgó en Chile para combatir el uso de los plásticos en el retail y en los comercios, en general, todos los negocios de delivery, también en los negocios de los supermercados, almacenes, disminuir progresivamente la cantidad de plástico. Y tiene etapas, va a entrar en vigencia de manera paulatina. Una ley puede salir un día, pero la misma ley puede establecer que ciertas partes o disposiciones entran en vigencia en años después, por ejemplo, como es el caso. Particularmente esta semana pasó algo muy interesante, que es que entra en vigencia una nueva etapa de la ley en Chile, que específicamente a partir del 13 de agosto. Y esto es un mensaje para todas las personas que trabajan o conocen a alguien que trabaja en alguna tiendita o en algún boliche. Creo que es un boliche en Argentina, Celeste. Boliche en Argentina es como la palabra antro en México, esa es mi única referencia. Boliche es un lugar de fiestas. Ah, un lugar de fiestas. ¿Y cómo le dices a un lugar donde vas a comprar cosas, como el kiosco? Claro, o sea, sí o al almacén. Al almacén, ya. Entonces acá, claro, los almacenes y también las tiendas que vendan... ¿Ustedes le dicen boliche a los almacenes? No, pero sí le podría decir boliche al lugar donde tú compras como un completito o te pedía un tecito. Ya, qué raro. Diría yo que sería como un boliche. A barrotes, a barrotes por supuesto también en México. Lo que ocurre acá es algo muy particular porque desde el 13 de agosto había una exigencia para los supermercados de vender bebidas y bevestibles en envases retornables. Que ya era una medida que se usó para mitigar el uso de plásticos, pero además ahora esa medida se hace extensible a los comercios pequeños, a los almacenes, a las tienditas. Y ahora tienen que vender también dentro de sus productos bevestibles, bebidas y juguitos retornables. Pero no solo eso, porque además tienen que aceptar, no pueden negarse a recibir envases retornables. Así que nada, es una nueva, se viene preparando hace bastante. Siempre pilla desprevenido, pero ojo porque las multas son altísimas. Van de las 60 lucas al 1.200. ¿Que para que nos demos una idea en dólares? En dólares debe ser como de 70 a 80 dólares a unos 1.400 dólares de multa más o menos. Es lo que se puede arriesgar. Y eso diario, ojo, que si no cumple un día pueden venir a multar al día siguiente. Así que nada, nueva ley, nueva legislación, nuevas costumbres que la realidad legal crea. Así que primera noticia viniendo de Chile. Solamente para tenerlo en claro, pero eso no significa que no puedan vender las otras. Significa que tienen que tener las dos opciones, ¿no es cierto? Mira, aquí me voy a acarrilar un poco, pero según tengo entendido hay una exigencia de porcentaje de producto. Efectivamente pueden vender los mismos productos de siempre, pero tienen que utilizar, tienen que tener un cierto porcentaje de productos retornables. Sí o sí. Curioso. En las hieleras y en las vitrinas de bebidas. Los supermercados también. Los supermercados creo que incluso el 30% de lo que venden tienen que ser retornables. Mira. Así que está bien interesante. Bien interesante. Son medidas que se están usando para poder disminuir los plásticos. Ha tenido muy buen efecto la ley. La otra vez estaba viendo los porcentajes de la evaluación de la ley a propósito del 13 de agosto de ahora. Y efectivamente se ha reducido muchísimo la cantidad de residuos de plásticos de un solo uso. Que ya están prohibidos a esta altura. Ni siquiera los restaurantes deberían poder dar estas cositas como para llevarse la comida, por ejemplo. Tienen que ser por ejemplo de cartón. O de algún otro material. De repente hay una relación de cartón y madera. En las cosas de bambú. Bueno. Cosas para evitar la contaminación. Claro. Que puede haber quien te discuta diciéndote bueno pero de donde viene esa madera. Pero bueno. Vamos a hacer el cambio. Vamos a la segunda noticia que esta vez no es ni argentina ni chilena. Es una noticia más bien de escala global. Pero cuanto menos un poco deprimente. Y vamos a decir que lo menos interesante. La tierra en 2022, o sea el año pasado, perdió 4,1 millones de hectáreas de bosques primarios tropicales. ¿Qué son los bosques primarios tropicales? Son principalmente los bosques como el Amazonas, el Amazonas de Brasil, el Amazonas de Colombia. ¿Qué son todas las regiones? Esto de bosque tropical tiene que ver con esta cosa húmeda. Son principalmente los bosques donde podemos encontrar las palmeras que se talan un montón. Para por ejemplo el consumo de palmitos y para el aceite que producen las palmeras. Los bosques primarios tropicales son áreas de importancia clave para el almacenamiento de carbono y la biodiversidad. Esto es de lo más importante a la hora de pensar en lo grave que es que se pierdan 4,1 millones de hectáreas en solamente un año. Este estudio viene por parte de la Universidad de Maryland junto con el Global Forest Watch. Informa que en 2022 la tierra perdió esta cantidad de hectáreas. Un incremento del 10% en comparación con el año anterior. O sea en 2021 eran un 10% menos. Ahora una noticia que si es ligeramente positiva esto de que estamos mencionando por ejemplo el caso de Brasil. Eso estamos hablando de 2022. Ahora cabe recordar que en el primer cuatrimestre del 2023 Brasil registró una baja en la deforestación. Eso es una re buena noticia. Significa que hay menos deforestación que el año pasado comparada con los índices de 2022. Año en el que perdió, atención, solo Brasil perdió 1,8 millones de hectáreas de bosque tropical en 2022. ¿1,8? Un solo país, casi 2 millones de hectáreas. Es un montón. Un montón, montonísimo la verdad. Y piensa en la escala global para tomar dimensión también de cuánto representa el bosque de Brasil. ¿No? Porque de repente si a escala global en 2022 se perdieron 4,1 millones de hectáreas. Hay un 2,1, perdón, hay un 1,8 que representa el bosque tropical de Brasil. Tremendo. Bueno, esa es mi noticia por ahora. Si puedo dar como detalles argentinos, dos años atrás, según los últimos datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2020 se perdieron 333.222 hectáreas en Argentina de este tipo de bosques. De los cuales el 80% de la deforestación la concentran cuatro provincias en el norte del país. Pero eso, corrijo, eso en realidad representa la cantidad de bosques. No, esta es un pifi de rutina. Pero eso en realidad representa en la Argentina. Pero bueno, vamos ahora, lo voy a explicar un poco más en profundidad después. Vos tenés una tercera noticia que está un poco no tan acercada a Ambiente. ¿O sí? Sí, o sea, mira, si hablamos de alternativas para poder encontrar nuevas formas de generar energía, transportarla, almacenarla y darle combustible a la vida moderna que nos gusta llevar. Hay una cosa que salió esta semana, de hecho yo lo comenté en streaming igual, porque fue una noticia que salió en varios lados. Y es la del famoso superconductor LK99. El superconductor LK99. Como para entrar en contexto, simplemente existe una temperatura hipotética, una temperatura teórica, en la cual creo que son el cero absoluto, que es menos 274 o menos 270 grados Celsius. Y al bajar esa temperatura a ese mínimo, las propiedades físicas de la energía y de los materiales tienden a no perder tanta energía en la transferencia. Entonces, lo que hace el LK99 al parecer era un material, o es un material, que tiene esta propiedad, como de transportar energía de manera muy rápida y sin pérdida energética, que es lo más importante. Muy bien, ahí está, Dastrach, menos 263 grados es el cero absoluto. Se supone que en esa temperatura la conductividad es la óptima, y de hecho se fija precisamente por eso. El tema es que parece que esta noticia tiene tintes de, ¿cómo se llama?, de prematura. Eso. Porque quienes publicaron este estudio son de unos científicos surcoreanos que hicieron las pruebas, publicaron sus investigaciones y están disponibles. El tema es que han habido noticias estos últimos dos días acerca de que se ha intentado replicar el experimento y no se ha logrado. Por lo cual la comunidad de físicos en general y científicas se encuentra medio escéptica hasta ahora de realmente si esto es cierto o no. No, se supone que las pruebas específicamente como de los científicos que lograron esto para demostrarlo estarían listas en un par de semanas y recién ahí sabríamos si efectivamente hay un modelo fiable para que esto se lleve a cabo. De hecho acá dice el confidencial, mala noticia, el supuesto material superconductor que revolucionaría el mundo. Se habla claro de que es un material que efectivamente tiene propiedades pero que estaría lejos de la superconductividad que dice tener. Igual es bien importante encontrar un material con la superconductividad principalmente porque las nuevas tecnologías o las tecnologías que se puedan crear pueden aprovechar esta tecnología de transferencia energética. Así que nada, es una noticia diría yo que como que ni fu ni fa porque si bien es un buen descubrimiento y efectivamente existen científicos surcoreanos investigando el tema, al parecer todavía creo que nos superó un poco la... La emoción. El positivismo, la emoción. Así que nada, hay que esperar un par de semanas igual a que esto se dijera y que la gente le pueda echar mano como para comentarle un poco. Sé que las investigaciones ya están publicadas de hecho, así que ahí cualquiera lo puede ver. A mí personalmente lo que me sirvió para entender el impacto que tendría si fuese cierto al 100% lo del LK99 es esta idea de que de repente toda la energía que usamos en el mundo... Viste que por ejemplo en la Argentina si vos viajas en ruta, cuando mirás al costado siempre ves estos grandes postes que tienen unos cables colgando. No sé si en Chile sucede lo mismo. ¿Las vaquitas? No, no, los postes... ¿De qué forma vaquita? Puede ser. Parecen un toro, ¿no? Ah, sí, que tienen las... Sí, es verdad, tenés razón. Yo le digo las vaquitas. Bueno, esos que uno ve a los costados de la ruta es por donde va viajando la electricidad para llegar a las distintas casas. A las distintas casas, a las distintas ciudades, a los distintos lugares de donde estés. Y a mí lo que me sirvió para entender es que eso todo el tiempo está perdiendo energía. O sea, hay un porcentaje de energía muy fuerte que viaja por ahí y que se pierde porque es un sistema imperfecto. Y la posibilidad de los superconductores es que de repente mucha de esa energía deje de perderse y por ende la energía comenzaría a ser mucho más económica. Claro, porque se transporta de manera mucho más eficiente. Exactamente. Así que, bueno, esa es la noticia que traí al día de hoy. Las vaquitas. Llevándolas las vaquitas. Yo tengo una noticia bonus track igual, pero es cortita. Que la verdad que... Sí, me lo mandaron por ahí y la verdad es que lo encontré muy bueno. Que es que en el estado de Montana, en Estados Unidos, hubo una litigación muy importante de unos jóvenes que reclamaron en sede constitucional que el estado de Montana, al avalar políticas que fomentaran el uso de combustibles fósiles, estaba desatendiendo el deber que tiene el estado de Montana de velar por un medio ambiente limpio y libre de contaminación. Entonces estos jóvenes hicieron una litigación y ganaron en primera instancia. Efectivamente consiguieron un veredicto favorable, lo que significa que en teoría, porque todavía falta la segunda instancia, el fiscal del caso dijo que iba a apelar por parte del estado de Montana. Es muy interesante porque la sentencia, de ser cierta, o sea, jurídicamente se le diría de que se confirme en segunda instancia que el tribunal de apelación, podría ser de que obligue al estado de Montana y sea el primer estado obligado por un precedente vinculante a utilizar políticas medioambientales en contra de los combustibles fósiles para no desatender su deber de velar por la salud y las personas y el medio ambiente. En el fondo es bien interesante porque este tipo de juicios en Estados Unidos no es lo mismo que acá, ¿cachai? Por ejemplo, si alguien gana un juicio de esta categoría en algún tribunal argentino o chileno, cualquiera sea, el efecto que produce esa sentencia es como, ok, si alguien quiere reclamar de nuevo, tiene que empezar un nuevo juicio por esta misma materia y llegar, ¿cachai? Y volver a decirlo de argumento y puede ser que incluso el resultado sea distinto. Pero en Estados Unidos, cuando tú ganas un juicio y se confirma por un tribunal superior, que sería el de apelación en este caso, lo que logras es que todos los tribunales de jerarquía inferior tienen que fallar de la misma manera, están obligados a seguir el precedente. Y si no lo siguen, bueno, se puede revertir en segunda instancia. Así que nada, interesante porque este tipo de juicios cambian realidades mucho más bruscamente que en los sistemas jurídicos civiles franceses que no, que llegaron con la colonia al sur del continente. Así que bueno, esa es la noticia que traigo, igual son re jóvenes, son de 19 años igual. Me encanta. Ah, 16 activistas, son 16 activistas de entre 5 y 22 años. Ahí vamos a hablar, está noticiendo hace unos meses atrás y ganaron, así que bien por ellos. Me encanta, te iba a decir, recuerdo que me menciones los activistas que estaban por hacer esto, me encanta que hayan ganado, felicitaciones a los jóvenes. Bueno, como si los fuesen a escuchar. Bueno, ahora me toca a mí. Congratulations. Congratulations, guys. Hi from Rimp. Congratulations, guys. High five. Hi from Rimp. High five from Rimp. Entonces, nada, pues yo sé que ahora hay algo que nos tienes preparado el día de hoy. Yo no quise ni siquiera leer la información adicional para no sorprenderme, o sea, para no arruinarme la sorpresa. Así que soy todo oído en este momento. Me gusta tu sutil manera de decir que no leíste lo mío, pero está bien, valoro que haya sido por una buena. Voy a tomarlo como que fue por una excelente causa. De todos modos, estás más que bienvenido a comentar. Bueno, primero saludo acá a Félix que dice, hola profe, hola Celeste, hola, hola. Y sí, qué bien que ganaron. Dicho lo cual, yo si me ven que estoy haciendo así es porque yo de este lado es donde puedo leer bien el chat, porque ahora estoy lleno de los anteojos. Bueno. Vamos a mi tema que estoy encantada. Recordarán que la última vez, si son habitués del programa, recordarán que la última transmisión yo estaba en otro lado. Estaba más específicamente en la provincia del Chaco, que para que se den una idea es en la Argentina, muy al norte hacia el este, o sea, al norte a la derecha. Cuestión. Estuve en la provincia del Chaco porque fui junto con Greenpeace, esto lo pueden encontrar en mis redes o en las redes de Greenpeace Argentina. Fuimos a cubrir la problemática de los desmontes, esto que está sucediendo en el mundo, pero también y por sobre todo en la Argentina. Y es, ¿qué pasa con nuestros bosques? En este momento Greenpeace tiene una página web a la que ustedes pueden entrar, que es www.votaporlosbosques.org, que es de una campaña. Voy a hacer un momento. Checha, por favor, que estás escuchando esto, voy a pedir que te mutees. Me salen sonidos. Entonces, en www.votaporlosbosques.org vos podés ir y votar por los bosques argentinos porque en este momento lo que está sucediendo es que, presten atención a esto, si una persona o una empresa tala bosques nativos para poner, como que te diga, un campo de soja o un campo de cereales o un campo para la ganadería, la única consecuencia, prestame atención, son pagar, esto es muy grave, la única consecuencia es pagar, se me acaba de ir la palabra. ¿Una multa? Una multa. La única consecuencia es pagar multas y el problema de pagar multas como única consecuencia de cometer un delito es que para estas industrias eso es parte del presupuesto. O sea, escriben en el presupuesto, bueno, nos van a salir, estas máquinas nos van a salir tanto. Comprar tal cantidad de vaca nos va a salir tanto. Bueno, en el presupuesto también está, la multa nos va a salir tanto. Es parte de, porque es una cosa que puede volver en los retornos positivos de la industria. Entonces, la campaña actual lo que viene a incitar es justamente en el extremo contrario que la tala de bosques se convierta en un delito penal. Es decir, que quienes talen bosques puedan terminar yendo a la cárcel. Sobre esto, vengo a hablar sobre los bosques en la Argentina, viene muy al pie con nuestro invitado el día de hoy. Y es cantidad de bosques en Argentina, por un lado. Estos son números del 2021. Los bosques nativos ocupan una superficie de alrededor de, atención, 47,9 millones de hectáreas, distribuidas en 7 regiones forestales. Creo que tenemos el mapa por acá. Estas 7 regiones forestales son Parque Chaqueño, Yunga, Selva Paranaense, tenés el monte, ahí se van a ver todas. Selva Tucumana Boliviana, Bosque Andino Patagónico, este de hecho lo compartimos con Chile, Monte y el Espinal. Ahora, si te dan cuenta que la parte más grande tiene este tono verde claro y es la del Parque Chaqueño, que representa el 67% de los bosques que se encuentran en la región. O sea, el 67% de los bosques argentinos están ahí. Y ahora este dato para mí es importante, el de 47,9 millones de hectáreas distribuidas en 7 regiones forestales. Significa que por persona en la Argentina hay aproximadamente 1,5 hectáreas de bosque por habitante en la Argentina. Para que nos demos una idea de la cantidad de lugares verdes que tenemos en nuestro país. Enhorabuena y qué alegría por eso, pero a su vez, qué peligro si los exponemos al peligro todo el tiempo. En cuanto a impactos, tengo algunos números. Y es que estos bosques albergan alrededor de 457 especies de bosques leñosos. Ahora, sobre los bosques de la zona chaqueña, hay unas fotos por acá. Creo que están. De cuáles son las especies de flora nativa que tenemos en la zona. Que la principal y la que en más peligro está es la del quebracho. Que es este que pueden ver del lado izquierdo. El quebracho, el quebracho de ustedes es el quebracho común y el quebracho colorado. Y el quebracho colorado es del que viene el tanino, por ejemplo. El tanino es lo que se usa para recubrir los cueros. Si vos tenés una campera de cueros, seguramente haya estado cubierta por tanino. El quebracho colorado, además, tiene la característica de tener una madera súper, súper, súper fuerte. Para que se den una idea, hace poco estuve en un pueblo de la zona, de la zona de los bosques chaqueños, donde había un gimnasio que tenía, para que salgas más fuerte que el quebracho. Para que se den una idea de lo fuerte que es el quebracho colorado. Y el quebracho colorado, de hecho, es tan resistente. Que, por ejemplo, es la madera que se usa en las vigas de tren. Y, de hecho, es una madera que se exporta mucho afuera. El problema es que es un árbol que tarda cerca de 450 años en crecer lo suficientemente ancho para que sea útil para utilizar su madera por lo fuerte que es. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, en la región del Chaco, en la región de Santiago del Estero, también acá en la Argentina, está pasando esto. Yo les voy a mostrar una foto que saqué hace esto de una semana. estando en la región. Miren esta. Voy a acercarla a... Voy a acercarla a la cámara para que se den una idea. Y es... Miren el tamaño que tienen estos troncos. ¡Gravísimo! Esta foto yo la saqué al lado, y no estoy exagerando, al lado de un parque nacional. Porque otro de los problemas que hay en la zona también es esto de que... Estos desmontes ilegales terminan sucediendo, como la única consecuencia son multas, terminan sucediendo incluso al lado de áreas protegidas. Ahora, ¿sobre qué árboles se deforestan esto? El principal es el quebracho, que es uno de los árboles que más se talan, pero no es el único. También se tala mucho el algarrobo. El algarrobo se distribuye principalmente en las regiones forestales del porque chaqueño, del monte y espinal. Y la conversión de áreas forestales en tierras agrícolas y de pastoreo es lo que más afecta a esta especie. O sea, se saca algarrobo, este árbol gigante también, para poner sobre todo pastoreo, para poder poner allí vacas, etc. Otro, y este, si sos una de las locas brujas, no locas en un sentido negativo, pero una de las personas que creen mucho en las energías y demás, el palo santo es un árbol que se tala, la maderita que uno quema en casa, es una maderita que sale de un lugar. Es una maderita que sale de un lugar y que en general sale de desmontes ilegales también. Y el otro es el mistol. Sobre esto tenemos un graf para que nos demos una dimensión de cuánto se desmonta en la Argentina. Y yo con esto estoy para ir terminando. Si podemos ir poniendo el graf. Solo en el Chaco, entre enero y agosto del 2022, se deforestaron 17.281 hectáreas. Es un montón. En Formosa, 14.780. En Salta, 8.587. En Santiago del Estero, 21.000 hectáreas de bosque nativo. Y el total de las provincias es 62.211 hectáreas. Estos son números de enero-agosto de 2022. O sea, igual y todo nos estamos quedando cortos. Una cosa que a mí me gusta mucho a la hora de conversar sobre la problemática de los desmontes, es esto de que es uno de los pocos crímenes que no se pueden ocultar. Porque uno puede pagar las multas y evitar que salgan los medios, pero alguien pasa un dron, alguien pasa una cámara, se hace una imagen satelital. Y no se puede mentir sobre lo talado. Porque lo talado se puede ver desde arriba. No hay manera de ocultar que uno está haciendo mal a un bosque, porque además se ve de manera directa en las comunidades cercanas, cuando de repente hace muchísimo más calor en el verano, cuando de repente hay una lluvia torrencial, y esa lluvia torrencial termina teniendo como consecuencia una tremenda inundación, porque no hay bosques que puedan absorber el agua. Y hablando sobre bosques y sobre absorber el agua, todo esto me da un poco de lugar a darle pie a nuestro siguiente invitado, que no nos va a hablar de la región chaqueña que está al norte, sino más del centro del país. Hola Juan Pablo, ¿estás ahí? Sí, se te escucha perfecto. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola, un placer. Vengo de verlos por primera vez, la primera media hora los vengo viendo, y bueno, o sea, me he convertido en un nuevo fan. Así que me van a tener acá. ¡Qué alegría, te esperamos! ¡Let's go! ¡Qué bueno Juan Pablo! Juan Pablo, preséntate con el chat, que hay mucha gente esperando. Aprovecha de comentarle y presentarle qué son los bosques de agua. Bueno, yo soy Juan Pablo, Juampi, para los amigos. Codirijo un proyecto de restauración ecológica en los bosques de Córdoba, Argentina, en las Sierras Grandes, que se llama Bosques de Agua. ¿Se me escucha? Se te escucha, se te trabó ligeramente la imagen. Se te escucha súper. Sí, cualquier cosa, tranquilos, que Juan Pablo se encuentra en la montaña. Entonces, si hay cualquier error de comunicación, en breve volvemos. Pero te escuchamos, Juan Pablo. La imagen se cortó un poco, ¿no? Puedes conversar tranquilo. Mayday, Mayday. Juanpi, ¿estás ahí? Uy, uy. Creo que no. Ah, pero esperemos un poco, yo creo que vuelve, yo creo que vuelve. Yo también creo que vuelve, y a mí, en lo personal, me tiene muy entusiasmada hablar con Juan Pablo. ¡Es igual! Yo tengo muchas preguntas. De verdad, normalmente los invitados, normalmente los invitados que son así como, que vienen... Ah, Juan Pablo, ¿qué tal? Volviste. Acá estamos. Ahí va. En la montaña, el Wi-Fi no abunda tanto como en otras zonas. Ojalá que aguante. Me puedo imaginar. Hola, Juanpi. ¿Desde dónde nos estás hablando en este momento? Yo estoy en un lugar que se llama Mepay, que es en las sierras de Calamuchita. Es una ecualdea, en una zona rural donde vivimos unas 170 personas, buscando vivir un poco más en armonía con el medio ambiente. Nuestras casas son de adobe, nuestra energía eléctrica es de paneles solares, nuestro troto de agua a partir de plantas fitodepuradoras. Y bueno, es un estilo de vida que buscábamos y lo encontramos. Mirá que espectacular. Voy a hacer un doble clic en el tema del agua, un poco porque se cortó y otro poco por intriga. ¿Cómo dijiste a partir de plantas fitocuradoras? Fitodepuradoras. Es decir, nuestras aguas grises y nuestras aguas negras de las casas van a un sistema de biodigestores y después de ahí pasan por un tratamiento de aguas y de plantas que las depuran. Y eso están listas para regar de vuelta. Nosotros regamos los frutales con nuestras propias aguas grises y aguas negras. Aguas grises y aguas negras es una manera muy sutil de decir agua de pipí y de popó, ¿no? Sí. Solió. Buenísimo. Y también de la bacha, que también en algunos lugares suele estar más contaminada que la caca por el hecho de los detergentes que usamos. Ah, es verdad, claro. Qué impacto. En Chile le decimos aguas servidas. Aguas servidas. Que son como las aguas que son... Bueno, servidas, no sé, no sé. Del baño. No sé si sirven, pero sí. Creo que, mira, me voy a carrilear acá, pero creo que servidas es porque ya se sirvieron, ¿cachai? Porque sirvieron para el baño, para lavar la losa o para bañarse, por ejemplo, esas servidas. Juan Pablo, tengo una pregunta. Entonces, ¿qué relación? Porque, mira, ya vamos a ir a tema porque como se cortó la comunicación. ¿Cuál es la relación que existe entre los bosques de la cuenca y el agua? Porque eso yo creo que es algo vital que la gente entienda. ¿Cuál es la relación que existe entre los bosques de agua, de la cuenca, y el agua en particular? Bien. El bosque que nosotros plantamos se llama Tabaquillo y es un bosque que crece en las sierras grandes. Son unos bosques de altura. En esos mismos lugares donde nacen estos bosques, nace la cuenca hídrica que alimenta al 80% de la provincia de Córdoba y una parte importante de la provincia de San Luis. Entonces, la relación entre el bosque y el agua es directa. Por un lado porque estos árboles tienen la capacidad de rastrillar la humedad de las nubes. Es una zona de mucha nube donde hay humedad. Y estos árboles van captando esas gotitas y las van sumergiendo en la montaña. Entonces, eso está directamente relacionado al agua que nos sale acá más abajo a nosotros. Por un lado eso. Y por otro lado, genera una esponja en el suelo que donde están esos bosques da la posibilidad de captar también el agua de la lluvia. Y como en Córdoba ya casi no quedan de estos bosques, lo que suele pasar es que el suelo se vuelve muy árido. Descubriendo la piedra queda prácticamente como cemento, como en la ciudad. Y se va erosionando el suelo. Por lo tanto, cada vez absorbe menos agua. Por eso le pusimos bosques de agua. Consulta, es por eso que, por ejemplo, yo tengo amigos que van mucho a las sierras de Córdoba y que hace poco un amigo me dijo, fui a este lugar al que solía siempre y los últimos dos, tres años ya no corren tantas altos. Hoy está así. Gran parte de las sierras grandes de Córdoba estaba cubierta por bosques de tabaquillo. Hoy está así. A causa de los incendios intencionales, la tarde indiscriminada y la ganadería extensiva queda menos del 3% del bosque original. Es por todo esto que nace nuestro propósito. Volver a cubrir las montañas de bosques. Guau, qué impacto. La pregunta que tenía, igual que impresionante, ese video es tremendo. La pregunta que tenía era, si es por eso que, por ejemplo, cada vez las sierras que suelen tener, por ejemplo, cascadas o pequeñas, como pequeños saltos, tienen menos. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Está directamente relacionado. Mirá. Nosotros, de hecho, empezamos el proyecto, una de las causas fue esta. Nosotros, en esta zona rural que estamos, nos alimentamos del agua de la vertiente. Vemos brotar a la misma vertiente y de ahí tomamos el agua que consumimos en nuestros hogares. Claro. Y hace unos años se viene secando y cada vez es un poquito más y cada vez es un poquito más. Cada vez las lluvias de verano son más rápidas, más cortas, más intensas, generan un poco más de inundación, pero no se capta esa agua en la vertiente. Y bueno, nosotros que ahora estamos en esto, también nos llegan muchos mensajes de la región diciendo, che, nosotros antes nos bañábamos en este arroyo, ya no nos podemos bañar, esta vertiente ya no nos puede alimentar y demás. Antes el 90% de las sierras grandes donde nacen estos bosques era bosque. Hoy queda menos del 3% de ese bosque nativo. Guau. ¿Y cuánto plantaron ustedes? Eso me hace preguntarte, ¿cómo arranca Bosques de Agua? O sea, ¿cómo es el día uno de Bosques de Agua como proyecto? El árbol uno. Total, árbol uno. El día uno es porque tenemos la bendición de tener un amigo que también es mi socio, que es una persona muy impulsiva, hermosamente impulsiva, y dijo, vamos a recolectar semillas de tabaquillo. Y yo digo, che, no tenemos vivero, no tenemos nada, vamos. Ese es el día uno de Bosques de Agua. Antes de que se llame Bosques de Agua, antes de que haya un equipo de 20 personas trabajando, empezó así, de una manera muy intuitiva, por un lado así. Por otro lado, queriendo proteger una parte de la sierra. Nos ofrecieron un campo a la venta y dijimos, che, este campo donde nace el río Durazno, que es un río muy caudaloso, tiene que quedar al cuidado, tiene que quedar al resguardo del humano, de los animales, de los incendios. Y así empezó. Después vino el nombre Bosques de Agua, después nos volvimos a una asociación civil, y bueno, acá estamos. ¿Y hoy ya son más de 20 personas trabajando? Sí, hoy hay... Fue uno de los sueños iniciales de que haya un equipo que se pueda dedicar a esto. En Argentina no es tan normal que en la restauración ecológica uno se pueda dedicar, pueda vivir de eso, sino que es algo que suele suceder en los tiempos libres. Cuando dejo de mi trabajo, claro, como hobby o como para ayudar en modo voluntario. Y bueno, uno de los sueños fue, che, hagamos esto profesionalmente, hagámoslo de verdad. Y hoy hay un equipo de 20 jóvenes ahí todos los días trabajando esto. ¡Qué espectáculo! ¿Rober? Más de 300.000 árboles plantados, ¿no? Plantamos 100.000 el año pasado, y este año estamos prontos a plantar 300.000 árboles más. ¡Ah! ¡Guau! ¡Muchísimo! ¡Es muchísimo! Acá preguntan, ¿entonces el tabaquillo es autóctono? El tabaquillo es autóctono y es nativo de la Sierra Grande de Córdoba y de toda una zona cordillerana que llega hasta Ecuador. Van naciendo en diferentes lugares. Forma los bosques más altos del mundo en ciertos lugares. Acá nace a más de 1.800 metros de altura. O sea, además para... Por un lado... Sí, perdón. No, no, sí. Por un lado es muchísimo, y por otro lado todavía no le hacemos ni cosquillas a ese 90% de bosques que había anteriormente. Y bueno, nuestro objetivo es escalarlo a las sierras grandes de Córdoba que son aproximadamente 100.000 hectáreas que hay que plantar para llegar a ese número. ¡Uf! ¡Es un montón! 100.000 hectáreas es un montón. Tengo una pregunta también. Sí. Debajo del tabaquillo crece un árbol más pequeño, ¿no? Es un arbusto. Lo vi dentro de la información igual. Había debajo del tabaquillo un árbol que crece a la sombra del tabaquillo. El maitén. El tabaquillo tiene la capacidad de ser precursor. Es decir, que le abre camino al maitén y a una cantidad de helechos, de especies, herbóreas, que vienen después. Entonces... El bosque que se va haciendo bajo el... Es muy maravilloso ir a un lugar de bosque de tabaquillo a los poquitos que quedan porque parece que no es Córdoba. Decís, che, estoy en el Amazonas. Acá hay humedad, hay helechos, hay aves, hay insectos. Y en general creemos que esta zona centro es una zona mucho más árida. Pero eso lo trajimos nosotros. Los humanos no era así. Claro. De hecho, lo que me hace preguntarte es esto que decís de que si el tabaquillo y los bosques que ustedes plantan crecen en las zonas de las altas sierras, o sea, las zonas altas. O sea, además tiene el doble trabajo no solamente de la plantación, sino de que hay que subir hasta ahí. Sí. Sí, bueno, son lugares de difícil acceso. En muchos de esos lugares hay que llegar caminando. La tarea de la plantación es una tarea muy desafiante. Hay equipos que se quedan ahí arriba durante el tiempo que lleve la plantación de los árboles. Y lo mismo cuando vamos a recolectar semillas. Logísticamente es un trabajito. Y una siguiente pregunta que me nace hacerte sobre eso es, así como es alto y demás, ¿cuánto tiempo tarda en crecer el tabaquillo para que ustedes lo vean y digan, ay, este lo planteé yo y ahora está grande? Grande como para un bosque maduro, entre 15 y 20 años. Más 20 que 15. Y no es tanto. Mientras tanto igual vamos viéndolo crecer en los primeros años y ya es un regocijo absoluto. Me imagino. Y también otra de las cosas que pasa es que toda esa zona es zona de pastoreo extensivo, es zona ganadera. Entonces ya el hecho de cerrar campos y de protegerlos más allá de ser plantados ya se empieza a ver volver a ciertos pastizales que no estaban ahí y ciertos animales también. Y eso ya nos regocija. Mirá que loco. Oye, tengo una pregunta más. Me gustaría saber, y creo que en el chat también preguntan ahí, pero lo voy a hacer yo, aprovechando del impulso del chat. ¿Qué especies, qué biodiversidad ha aprovechado estos bosques de tabaquillo como para anidar o para tener algún lugarcito? Muchas gracias. Para tener un lugarcito, alguna especie nativa, claro, aves, animales en general. El puma vive en los bosques de tabaquillo. El cóndor vive en los bosques de tabaquillo. ¿El cóndor? Sí, el cóndor vive en las sierras grandes de Córdoba y un lugar que le encanta es el bosque de tabaquillo. Nosotros cada vez que vamos a recolectar semillas nos apasiona quedarnos observando los cóndores. Oye, es que debe ser muy lindo igual, sobre todo si es un bosque que han visto crecer con el paso del proyecto igual. Ahora, no me creo que todo haya sido una cuestión, no porque lo estés dando a entenderlo, pero no me creo que haya sido una cuestión fácil, sobre todo si es una región donde hay pastoreo. ¿Qué piedras se encontraron en el camino? Digo, ¿qué pasó con, por ejemplo, no sé, me imagino productores agropecuarios diciendo no, esta es mi zona? La verdad que partimos, el sueño parte de un paradigma integrador en ese sentido. Entendemos al productor agropecuario en cómo nació y cómo vivió. Y más que generar rivalidad, buscamos lo contrario, tanto con el productor como con muchas personas que viven en la zona, que sus abuelos fueron quienes deforestaron ese lugar porque ahí vivía el puma, el puma se comía sus ovejas, o porque usaba esa leña para calentarse. Entonces, muchas personas que hoy trabajan con nosotros vienen de familias que deforestaron. Y la búsqueda es sumar desde todo lado y todo a favor. Y tenemos la asistencia de la montaña, te diría. Así que nuestro principal desafío en general son los fondos, son los recursos que se van sumando. Y bueno, nos han traído hasta acá a la posibilidad de plantar 300.000 árboles este año. Pero también entendemos esto que digo. Y más escuchando los números que nombrabas antes de la deforestación en Argentina y en el mundo. Para que te des una idea, 300.000 árboles son 250 hectáreas plantadas este año. Para que se dé una idea al público, una hectárea es más o menos una cancha de fútbol. Lo dijo, lo dijo. Sí, pero bueno, nosotros queremos llegar al nivel donde la balanza esté equilibrada, básicamente. Y para eso entendemos que la forma es integrando el área productiva, los proyectos que nos rodean, integrando al que piensa diferente, haciéndolo de otra forma. Así surge una de nuestras áreas, es aliarnos con campos ganaderos de la zona para transformar su ganadería a ganadería regenerativa. Eso achica mucho el espacio ganadería regenerativa. ¿Escuchaste nombrar alguna vez? Sí, pero acepto que lo vuelvas a mencionar. Pero la verdad no te sabría explicar cómo es. Es un proceso de pastoreo donde se estudia el suelo primero. Se generan muchos potreros más chicos de los que se suele usar en la ganadería extensiva. Y el animal, todos los animales van a uno de esos potreros, comen, mean y cagan durante 3-4 días y lo dejan limpito. Es decir, no dejan ni la hierba que les gusta ni tampoco la hierba mala, la que después el ganadero suele prender fuego para que desaparezca. En este caso no, desaparece todo. Y se deja descansar a ese sector hasta el año que viene y se va a otro sector. Y así por cada cuadrante del campo. Esto lo que hace es mejorar mucho el pastizal, mejora la producción del ganado y también deja un área disponible porque ocupa mucho menos espacio que el otro formato de ganadería clásico. Y ese otro espacio, en estos acuerdos que hacemos, los utilizamos para plantar bosques. Este año estamos trabajando con una estancia de 5.000 hectáreas que pasó toda su producción a ganadería regenerativa, que conseguimos los fondos nosotros para eso, para la infraestructura. Y nos dejan 1.000 hectáreas disponibles para plantar bosques. Hay una pregunta por aquí en el chat porque tenemos que ir cerrando la entrevista. Oye, Juan Pablo, de verdad estoy encantado con tu presencia, un proyecto maravilloso. Me recuerda mucho a la forma en la que otras ciudades del mundo también se abastecen de agua. O sea, a través de cuencas y lugares en altura donde se captan aguas. Pero bueno, quizás para otra conversación. Hay una pregunta en el chat que creo que se vincula, lo voy a hacer más global. ¿Qué es lo que necesita Bosques de Agua en este momento? ¿Necesita más voluntarios? ¿Necesita financiamiento? ¿Visibilidad? ¿Qué es lo que ayudaría a Bosques de Agua para hacer mejor su labor? Estamos en búsqueda de financiamiento. Por ahora, nuestros principales financiamientos son a partir de ONGs internacionales que se dedican a captar fondos y repartirlos entre otras ONGs que se dediquen a la acción, como Bosques de Agua. Pero nos damos cuenta que al nivel que queremos escalar, necesitamos del sector privado y necesitamos de poder crecer en ese sentido para poder llegar a otro nivel. En eso, una cosa más que estamos innovando ahora es en el armado de un laboratorio para poder generar un sistema de siembra directa. Que esto nos ayudaría muchísimo a escalar y a darle otra escala al proyecto. Porque cada vez que nosotros plantamos la cantidad que nos pongamos como objetivo, tenemos que hacer invernaderos, tenemos una cantidad de insumos y a la vez plantar el árbol que nos lleva a un cierto nivel de productividad. En este caso, hay un nuevo sistema que está apareciendo en el mundo que son bolitas de semillas. Es un formato muy innovador. que primero hay que estudiarlo mucho en el laboratorio. Es como el 2.0 de la bomba Fukuoka, un sistema que tiene 80, 90% de germinación en Capcom. Lo están haciendo unos españoles, le está dando resultados. Nos contactamos con los españoles y seríamos como... Tenemos la posibilidad de ser muy innovadores acá en eso. Tremendo. Armar el laboratorio es costoso. Y bueno, en unos días Santi, mi hermano y que algunos lo conocen ahí por las redes... Les recomiendo seguirlo, es un gran influencer. Santi Moreno. Va a lanzar una campaña de fondos para la construcción de este laboratorio. Buenísimo. Buenísimo. Ahí estaremos para apoyar. Re interesante. Voy a hacer una última consulta de mi parte. Yo estoy maravillado, la verdad. Total, total. Me parece buenísimo. Hola, Santi. Ahí está Santi Moreno. Hola, Santi. Ah, yo lo saludé al principio del programa. Dije, gracias Santi Moreno por el follow. De hecho, quiero saber esto. ¿A cuánto están de Córdoba Capital? Estamos donde vivimos a dos horas y media y después las sierras grandes, que es uno de los lugares donde tenemos nuestros viveros. Queda una hora en Córdoba Capital nada más. Perfecto. Voy a ir a visitarlos en octubre. Esto es un aviso. Hermoso, bienvenida. Juanpi, muchas gracias. Juan Pablo, un abrazo. De verdad. Gracias, chicos. Gracias a ustedes y felicitaciones. Alto programa. No, a vos, a vos. Gracias a ustedes. Quería decir algo más. Sí, obvio. Se me ocurrió recién mientras los escuchaba. Sí, sí. El nombre del programa es Otro Planeta. Sí. Exacto. Yo me llevo la pregunta y se la transmito a ustedes también cuando el nombre del programa me lleva a imaginarme otro planeta posible. Ah, bien. Muy bien. La producción está saltando de emoción en este momento. Me gusta la idea de visualizar ese otro planeta posible más allá de los demás. O sea, si todo fuera posible por mí mismo, ¿cómo sería ese otro planeta? Entonces, dejo esa posibilidad de visualizar ese otro planeta posible que nos imaginamos por nosotros mismos y no por alguien más. Me encanta este momento de filosofía, Juanpi. Gracias. De verdad. Nos quedamos con la pregunta. Que estés muy bien. Saludos. Igualmente. Ay, yo no sé si fue producción o si es que realmente disfruté mucho la pregunta. Y he hecho la culpa de producción porque la música de fondo me dejó sensible. El efecto del lobby, Val. ¡Qué hermoso! No, pero qué lindo proyecto. ¡Qué hermoso! Sí, ¿sabes qué? Mira, voy a pedirle permiso a la producción, pero nos quedan ocho minutos de programa, así que yo creo que no vamos a alcanzar a hacer el cajú. Nos extendimos mucho en la entrevista, pero creo que estaba muy buena, así que creo que nos quedamos así. Pero yo quiero agregar un comentario. Agregas tú un comentario y agregas tú un comentario, ¿te parece? Agregas tú y agregas yo. Ay, acabo de decir. Perfecto. Te estás convirtiendo. ¿Cachai? ¿Cachai o no? Dale po. Dale po. Dale po, oye. Dale po, oye. No, yo quería decir que es bien en particular porque la gente piensa que el agua viene solo de los ríos, pero el agua que se consume en las ciudades viene de los glaciares, viene de hielo, viene de los ríos que alimentan, vienen de napas subterráneas, de salinización del mar en algunos casos, pero un ecosistema muy noble que poco se conoce fue el que se ve en la cuenca, o sea, los árboles captan y botan el agua a través de la cuenca formando riachuelos y eso alimenta a las personas en la vida diaria. En Chile también tenemos lo mismo, o sea, Chiloé es prácticamente un ecosistema que es de escurrimiento, o sea, con el pompón y todo lo que se hace. Sí, porque es una isla muy grande y no tiene cordillera, y casi todo el agua de Chile viene de la cordillera. Entonces, como no tiene cordillera, ¿cómo se alimenta de agua Chiloé? Y ahí, bueno, hay una montaña con árboles que escurren agua y más o menos con un sistema similar. Como pasa en el páramo colombiano y el agua que cae a Bogotá. Ese era mi recuerdo para decir que me trajo memorias de Colombia, que Colombia tiene esta planta tan loca que son los frailejones que absorben el agua de las nubes y de esos en ríos. ¡Qué loco la utilidad de las plantas! Y yo mi comentario viene más a colación de lo que decía Juanpi al final sobre un planeta que no salga de los otros. Justo hoy escuché un podcast donde estaban hablando de un libro de un chileno, de Manfred Maxniff, difunto ecologista, que se llama Desarrollo a escala humana. Y en lo que contaban que dice el libro, voy a pecar de no haberlo leído, sino haber escuchado un podcast sobre el libro, era esta visión de que de repente el autor relata, he descubierto con mucha tristeza que no hay nada que pueda hacer para cambiar el mundo. Que me di cuenta de que por muchas ganas que tenga de cambiar las cosas, yo no puedo cambiar a nada que tengo, ni a gran escala, o sea, yo no puedo cambiar el mundo a gran escala y tampoco podré cambiar el mundo a demasiado menor escala porque nada, o sea, mi impacto individual no es tan fuerte. Y dice, pero, sin embargo, descubrí que así como no puedo cambiar el mundo ni mis alrededores, puedo cambiarme a mí mismo. Y ese poder cambiarme a mí mismo implica también que no existe policía que pueda impedir que yo mañana tome una decisión radical en mi vida para cambiar absolutamente a mi persona. Y si decido finalmente cambiarme a mí mismo, yo tengo el poder de influir en los demás, de mis alrededores, para que ellos se cambien a sí mismos también. Y eso, esos pequeños cambios a uno mismo pueden convertirse en cambiar el mundo. Y me pareció muy bonito. Qué lindo. Se parece a la frase de Baben Powell igual. Decía este man que creó el movimiento Scout. Decía, como cuando era pequeño soñaba con cambiar el mundo, cuando crecí un poco más quería cambiar mi entorno, pero cuando llegué a viejo me di cuenta que debería haberme cambiado a mí mismo. Porque si me hubiera cambiado a mí mismo cuando era joven probablemente habría sido una persona distinta que podría haber cambiado su entorno y quizá a esta edad poder cambiar el mundo. Entonces creo que, claro, es lo mismo, es la misma enseñanza que creo que somos libres de tomar decisiones. Y esas decisiones a veces afectan el entorno y el entorno cambia cosas. Mirá acá, Santi Moreto, hermano de Jambi, nuestro invitado, comenta, ¿podés cambiar tu mundo? Y yo sobre cambiar tu mundo tomo el ejemplo de Santi en particular. Que si no lo siguen, síganlo en Instagram porque es buenísimo. ¡Re fan de Santi! Yo soy re fan de Santi porque Santi es, yo les voy a contar, Santi hace mucho contenido sobre haber abandonado la civilización como la conocemos y decidir irse a vivir a la montaña. Y cada vez que veo un video de Santi me cuestiono, yo quiero estar en un estudio, los amo, Greenpeace, yo quiero estar en un estudio o me quiero instalar a vivir en la montaña y plantar árboles. Y reflexiono. Entonces, yo felicito a Santi Moreto porque ha cambiado su propio mundo. Me cae increíble, ya me cae increíble. Es muy buena decisión, la verdad. Robert, querido, te toca, ¿tienes alguna recomendación el día de hoy? Ah, pero qué bueno que preguntas porque efectivamente tengo una recomendación que viene de nuevamente desde parte del equipo y es un documental que se encuentra en la plataforma con N a Netflix. Pueden verlo ahí que se llama Besa el suelo. Por ahí va a aparecer el tráiler. Es una reflexión de un poco menos de dos horas premiada también en algunos festivales donde se reflexiona en torno a la idea de cambiar la forma en la que consumimos alimento, la manera en la que tratamos el suelo, la importancia que le ama a los bosques porque normalmente la labor que realizan los grandes bosques en el ecosistema del planeta son invisibles porque son cambios que solo se notan cuando no están porque alteran los ciclos climáticos de manera mucho más abrasiva. El uso de pesticidas, las técnicas, el tipo de planta que se usa, la industria en general y se habla, claro, de cómo los bosques tienen la capacidad de absorber carbono, de cómo son capaces de retener agua como lo que estamos viendo acá y es una muy buena reflexión, aquí el equipo, repito las palabras del equipo, es una muy buena reflexión en cómo nosotros nos relacionamos con los bosques y también, no solo eso, porque entendiendo la necesidad humana de alimentarse y de producir para poder alimentar a la gente y a la población, capitalismo mediante, son finalmente esa falta de conocimiento lo que no hace desvalorar ecosistemas que son claves en la supervivencia de la especie y no solamente nosotros, sino que de todas las especies. Así que nada, besa el suelo, kiss the ground en inglés, dame un segundo, se llama en inglés kiss the ground, besa el suelo, salvar el suelo es salvarnos a nosotros mismos. Sí, se puede ver en la plataforma con N, está acá, aquí en la recomendación y gracias al equipo nuevamente por extender una nueva recomendación acá en el programa, así que ella es mi recomendación del día de hoy y saluda al equipo por la nueva recomendación del día de hoy. Felicito, yo agrego una recomendación de una película que se estrena el día de hoy y se va a estrenar en cines, de hecho, para todos los argentinos que estén escuchando, que se llama Argentina Salvaje, es la primera película sobre cine de naturaleza argentina que va a salir estrenada en cines y está conducida por nadie menos que el chino Darín. Hoy es el acto de show, ¿cómo se dice? La premiere. Hoy es la premiere y a partir de la semana que viene va a estar disponible en cines, así que si tenés ganas de enamorar a alguien, invítalo al cine a ir a ver Argentina Salvaje, que es una producción hecha por la misma productora que hizo Argentina 1985 junto a Jumara Films que es Juan María Ragio, si no me equivoco, y es una excelente productora de cine de naturaleza. Aquí estoy viendo la noticia hoy en las medias imágenes, hay flamenco, hay pingüinos, serpientes, hay un sapo aquí florecente, qué lindo, hay unos armadillos. Espectacular. Yo te voy a decir Roberto que te quiero mucho, hay carpinchos, yo te voy a decir que te quiero mucho porque hoy era la premiere y estaba invitada y era exactamente a la misma hora del programa y decidí venir por responsabilidad. No la estoy viendo en este momento por el cariño que te tengo y por las ganas que tenías de avisar a Juan Pablo. Sí, increíble, que manden el DVD igual. Bueno, un placer a todos, esto fue Otro Planeta, un podcast de otro mundo. Eh, junto a Celeste y Ardianelis y su compañero Robertson. Que estén muy bien, gente, ha sido un agrado compartir con ustedes y nos vemos, ¿en dónde? En otra edición. Nos vemos a las 19 horas de Argentina a las, ¿qué hora de Chile? Ah, a las 18 horas Chile. Y a las 17 horas Colombia. Chau, chau. Muy bien. Y nos vemos en Otro Planeta. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. Chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.